Hola, mi nombre es Fernando Quirarte. Estoy muy entusiasmado de participar en este proceso de selección para ser parte de su compañía. Sé que no es fácil, pero todo lo que haga será con mi estrella. Voy a poner lo mejor de mí para quedar entre los mejores y ser parte de su equipo en enero. De conseguirlo, voy a pelear como un león y voy a poner todo mi esfuerzo día a día para cumplir todas mis metas y lograr ser un empleado modelo. Voy a trabajar junto a todo el equipo para pelear juntos por el mismo sueño y conseguir la victoria y ser la mejor compañía cervecera del mundo. Me apasiona pertenecer a una compañía responsable, íntegra, que siempre se preocupa por sus empleados y en la que se ve que siempre voy a estar motivado, aprendiendo cosas nuevas, enfrentándome a nuevos retos y desarrollando de la mejor forma mis habilidades. Un lugar donde se ve que trabajan en un ambiente de apoyo, cooperación, donde hace sentir a los empleados valorados y apreciados en todo momento. Y en donde se ve que disfrutan al máximo lo que hacen. En fin, su nombre no la puede escribir mejor, sería trabajar para una compañía modelo.